¿Qué onda chicas? Estoy una vez más aquí con ustedes ya después de un bastante tiempito que no grababa ni un video. Ahora les voy a hacer uno sobre lo que es la Ipsy Bag, que es una bolsita de suscripción mensual y solamente pagas 10 dólares al mes y ellos te envían lo que son productos de diferentes marcas. A veces te envían solamente una pequeña muestra o igual te envían el producto de tamaño completo. Les voy a estar mostrando lo que es la bolsa que me llegó el mes de mayo y la de este mes que es el mes de junio, ¿ok? Así es como te llega la bolsa. Pues aquí atrás trae tu dirección y todos tus datos. Así es como viene. Ok, en cuanto la abres viene la bolsita, que el mes de mayo fue así como que súper súper colorida, así como con un estampado tipo chevron, esos que son así. Ok, es la bolsita y también te envían lo que es unos cupones de descuento, como este es para, es un cupón del, ay no sé cuánto es lo que es el descuento, pero son para las pinzas y planchas de esta marca, de la marca Nume. Y en esta tarjetita te dice lo que, las marcas que se están mandando lo que es el mes al que corresponda tu bolsa. Y cada uno te trae lo que es un código de descuento, ¿ok? Tú lo pides por internet, referente, vas a tomar lo que es el nombre de la marca, del producto que te gustó y aquí te viene un código para que lo ingreses y directamente te hace un 20 o un 30% de descuento, depende de cómo te haya llegado. Ok, y la bolsita, aquí adentro vienen todos los productos. Entonces en el mes de mayo a mí me llegó porque no a todas nos llega lo mismo, ¿ok? Tú cuando te inscribes te hacen como una serie de preguntas como qué colores te gustan de maquillaje, si prefieres, qué es lo que más te gusta maquillar, si tu rostro, tus ojos o tus labios. Entonces referente a lo que tú contestes es como mensualmente te llegan tus productos. Nos llegan no a todas exactamente los mismos productos porque también varían lo que son los colores. Ok, entonces lo primero que les voy a mostrar es este esmalte de uñas que es de la marca Soya. A mí me llegó un tono rosita que la verdad está bonito, no voy a decir que está feo lo que es el color. Es el tono Gigi. Lo que no me gustó es que está como muy brillosita y a mí la verdad no me gustan las pinturas así brillosas. O sea, me gustan que sean mate completamente o que sean con glitters, pero no que sea así como el acabado satinado, no me gusta para nada. Entonces, lo siguiente que me llegó fue este corrector, este es pues en tamaño muestra. La verdad estoy fascinada, fascinada con este corrector que es de la marca Javi y pues la verdad lo he usado bastante, bastante. Ay, no lo voy a poder abrir porque me acabo de pintar las uñas y se me van a hacer todas feas. Pero ok, es el corrector. También me llegó un labial de la marca Mirabella. Este es en el tono Pixi y se los voy a mostrar. Luce así, este es de tamaño completo. La pintura de uñas también era en tamaño completo y es un tono así como anaranjadito. Se los voy a mostrar aquí. No, ya el momento de que te lo pones en los labios la verdad no queda tan intenso, eh. O sea, yo pensé que iba a estar como que más intenso el color, pero no. O sea, está perfecto para usarlo a cualquier hora del día. Y además de que te quedan los labios súper humectados. Esa es la tercera cosa. La cuarta cosa que me llegó y que también está súper padre y yo se las recomiendo. Y es de la marca Anastasia. Esa marca se enfoca directamente en lo que son las cejas y a mí me fascina. O sea, yo lápiz, el gel que tengo con colores de esa marca, pero yo no tenía uno transparente. Y este mes mandaron un gel para lo que son las cejas, para peinarlas ya después de que te las pintaste en color transparente. Entonces súper práctico y súper, súper. Yo la verdad creo que es de las cosas que más voy a utilizar. Y por último me llegó lo que es un perfume de este. Ya tiré la caja. Pero este perfume es de la marca Pacífica. Estos los he mirado en Target si mal no lo recuerdo. Pero dice de qué es. Ay, creo que es de coco con vainilla. Y el tamaño está muy bien. No te voy a decir que está pequeño. Yo creo que dura bastante. Lo único que la verdad, el olor como que no me gustó. Se me hace como que es para una persona más mayor. Así como para mi mamá o como para mi abuelita. O sea, el olor no me gusta. No se me hace como que juvenil. O más bien no va conmigo. Pero voy a tratar de usarlo. Si no, pues se lo regalaré a mi mamá o a mi abuelita. A ver a quién. Y la sexta cosa que venía pues es la bolsita que igual te puede servir para cuando sales así como que a las carreras y rapidito nomás echas tu labial, tu polvo o no sé, tus pinzas para las cejas. Lo que más vayas a ocupar. Por ejemplo, cuando vas en el carro alguien manejando y tú vas de copiloto y rapidito tus tres cositas y te arreglas en el carro. Así. Y eso fue referente a lo que fue la bolsita del mes de mayo. La del mes de junio que acá esta la acabo de recibir el día de ayer. Ok. Trae su tarjeta. Esta es la tarjeta que trae el día, bueno, este mes. Y viene, dice que viene la marca J-Cut, viene Kaylin, viene la marca Chela, NYX, Onyx y Starlux. Así que vamos a, les voy a mostrar cuáles son los productos que a mí me llegaron. Antes que nada la bolsa luce así y está súper súper hermosa, miren. Es así como de, de leopardo o algo así. Y trae el cierre en color neón, color amarillo neón. Y pues aquí tiene el logo que dice Ipsy. Igual la otra también lo trae, solo que se me pasó a enseñárselos. Y lo primero que me llegó, no que me llegó, lo primero que voy a mostrar. Es este rubor pero es en crema. Y la verdad que estoy fascinada con el color y con la textura. Ayer recibí la bolsa y yo anoche mismo, ya saben, yo no me puedo aguantar para ponérmelos en la cara y para usarlos. Ok. Entonces anoche mismo yo me maquillé con los productos que ya venían ahí. Y después de eso me desmaquillé y a lavarse la carita. Pero lo que yo quería era usarlos para poder darles una mejor opinión sobre los productos. Entonces, este es un rubor, es el, el tono rosa pétalo. Ok. Y así es como se mira. Está súper cremoso, la verdad está muy, muy bonito. A ver si alcanza a enfocar bien la cámara el tono que es. Es de la marca NYX o NYX. Ok. Y lo que sigue que la verdad también me encantó. Está súper cremoso. Es este lápiz, lápiz para los labios. Y es un tono así, es un, perdón, un color así como rosita pero la verdad creo que sí lo es que está bien cremosito. Lo que sigue que viene en la bolsa que creo que es la cosa que menos voy a usar de aquí. Ok. A pesar de que me gustan mucho los glitters. Es, son esta paleta como de glitters cremosos de la marca J.Cats. Este, la verdad no creo que los utilicé mucho por la cuestión de que no pintan, o sea, no pintan bien. Ahí sí, no es la primera pasada. Le di como unas tres pasaditas así y así es como queda en mi mano. O sea, igual está padre pero queda como muy, en un pedazo te queda aplicado y en otro pedazo no. Entonces igual para, no sé, para Halloween, para una fiesta de disfraz o algo así. Pero para un día normal no los uso. O sea, no los uso por nada del mundo porque además se me hace que están bien aguados. Prefiero, prefiero utilizar glitter tal cual, o sea, el glitter así como viene en polvo y con un pegamento especial para él. Porque ese no creo que voy a estar así como que toda, como toda escurrida como si se me estuviera derritiendo. Lo siguiente que llegó y que la verdad estoy fascinada y es el iluminador que hoy utilicé aquí bajo mi ceja. Me encanta y este sí creo que le voy a dar demasiado uso. Es así como un crayón y pinta así. Es iluminador para cualquier parte del rostro que lo desees utilizar para el hueso de la ceja, para el nariz, para arriba del labio, para donde ustedes quieran. Es en el tono Avery. Avery Lens, dice. Y la última cosa que me llegó fue este delineador. Este delineador es en gel y lo estoy abriendo y está curada. O sea, aquí únicamente le jalas y ya trae su brochita integrada. Está padre y me llegó en un color morado. Y la verdad que también anoche lo utilicé para alinearme el ojo y está súper padre. No te queda así como todo aguado, se seca rápido y la brochita está súper, súper práctica. Entonces me llegaron, son cinco cosas y la bolsita. O sea, son seis, seis piezas en total. Estoy fascinada con esta bolsa. Ahora sí que me encantó. Yo apenas me suscribí lo que es el mes de mayo. Ay, perdón. A finales de mayo me llegó mi primera bolsa, que fue esta. La bolsa azul. Y sí me, sí quedé conforme porque pues, digo, por 10 dólares solamente. Y con la que sí quedé encantada fue con la de este mes de junio porque me gustó, o sea, cinco cosas, ¿no? Porque la bolsa, el delineador, el iluminador, el blush y el delineador morado también me gustó. Lo único que no me gustó pues fue la paleta esa de sombras en crema, pero igual está perfecto. Yo aquí abajo les voy a dejar lo que es el link para si ustedes les gustan, suscribirse. La verdad que sí, sí se los recomiendo. Porque así te das la oportunidad de ir probando nuevas marcas, nuevos productos. Ya si a ti te gusta, pues ya sabes, ¿no? Lo compras el tamaño grande y hasta te envían un cupón de descuento. Y pues también puedes coleccionar las bolsitas. O sea, por 10 dólares la verdad está súper bien porque no te cobran el envío. Entonces les voy a dejar lo que es el link aquí en la parte de abajo. Y si les gustó no olviden darle like al video y dejarme sus comentarios. Así que nos estamos viendo pronto. Eso espero, chicas, ya no tardarme tanto para subir un video. Lo que pasa es que como está, bueno, mi hija está de vacaciones, pues ya saben, andamos de aquí para allá y de allá para acá. Entonces a veces no me queda tanto tiempo como yo quisiera. Pero igual voy a estar tratando de subir, aunque sea videos así bien cortitos, ya sea que los grabe con mi celular y en ese momento se los suba. Y pues ya eso sería todo por hoy. Les mando un besote y que se la estén pasando muy bien. Bye, bye.